Arpa, maestro. Que se vio truncado un día, que se vio truncado un día, por una mala desgracia. No seré su copia, piel y su fotografía exacta, pero ha dejado en mi sangre lo que en mí ya no hacía falta. Aquí hacía falta un coplero, aquí hacía falta un coplero, grollito de pura casta. Genuino de pura cepa, como la flor de albahaca, tan grollo como el becerro que es tan rejao de la vaca. Tan grollo como soy yo, eso de talón cuarteao, de totuma y de camasa. Viejo en caballo, de silla de cabueso con el anca, por si sale en la madrina alguna rescachilapa. Mi padre fue un begueral, de esos grollos que parió San Rafael de Atamaica. Por eso, padre querido, hoy voy a arrasar tu estampa, demostrar que tú sí fuiste padre y señor de la canta. Que no estás en el olvido, no me alabo por ser tu hijo, yo no sufro de alabanzas. Lo que pasa es que yo quiero inmortalizar la canta del beguero que compuso a Dios Barrancas de Arauca. Primavera, seis millanos, que uniste en mi llanura, cubierta de garza blanca, travesias de Cunaviche y otras que Montoya canta, fueron uno de los versos que inmortalizó mi taita. Por eso, padre querido, tú que estás allá en el cielo, con Dios en la gloria santa, te pido de corazón, dame fuerza y esperanza, pa' defender con orgullo la música de mi patria. Muchísimas gracias.